Ando con mi banda tembrando el terror Ayer fui de compra con toda la manada Pa'l molly descabronamos la Mulberry Estoy haciendo ticket bajo perfil Como lo hacían hacer la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice Hay mucho envidioso, tienes que andar ready De cielo mío peso por peso Y ellos no me ven porque me muevo heavy Ayer fui de compra con toda la manada Pa'l molly descabronamos la Mulberry Estoy haciendo ticket bajo perfil Como lo hacían hacer la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice Hay mucho envidioso, tienes que andar ready De cielo mío peso por peso Y ellos no me ven porque me muevo heavy Compararse conmigo eso sería injusto Tú no oyes la calidad de mi producto A la que está contigo yo sé que le gusto Cada vez que piensan que hacemos lo mismo Yo lo tomo como si fuera un insulto Tú lo ves de calle roncando mucho Y eso se les va a la que pasan un susto Ellos quieren cacharme el flow Pero lo mal quitado nunca luce Mencionando pistola en canciones Si la sacan mejor que la use Si yo hablo de mayor a menor No te busques que de ti yo abuse Vieron las naves que uno conduce Por eso estas putas me seducen Ayer fui de compra con toda la manada Pa'l molly descabronamos la Mulberry Estoy haciendo ticket bajo perfil Como lo hacían hacer la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice Hay mucho envidioso, tienes que andar ready Oh cielo mío peso por peso Y ellos no me ven porque me muevo heavy Real G for life baby Forever El producto más caro de José No paro metiendo los palos Las balas son hollow Las punta del R brindando calor Ando con mi banda sembrando el terror Descabronando las tiendas del mall Estamos pisos y cometo un error Dímelo Mike El kit siempre en high Los bandidos en la calle ¿Quién saben lo que hay? Real G for life camina como es Hasta medio con nosotros y le llegamos donde estés Lo que acabé en el cuello Todos los poderes Ahora me encuentro hasta bello Oigo a partir de ese sello Suenan los gritos Cuando en mi cama la estrella Viviendo como Belly Ayer le donamos en canto La tienda de la Mulberry Mejor póngase ready Pa' que cuando me vea no chille la tenis Son mis soldados caminan derecho Y con la cartera Real G en el pecho La J y la M Díselo Yonamix Que lo, que lo que DJ Alan Gómez Space Music